Trabajar con los hijos es una linda experiencia. Es lindo porque uno le va tirando desafíos a los chicos y le va dando responsabilidades. Entonces es una manera de guiarlos en la vida y está bueno eso. Trabajar en familia para mí es genial. Es una gran responsabilidad, pero estoy acompañada, constantemente me siento apoyada. Y es como trabajar con alguien que divide las penas y multiplica las alegrías. Trabajar con papá, como trabajar con la familia en general, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos no tan positivos. Por un lado, uno cuando tiene un problema en el trabajo, quiere llegar a casa y desentenderse de todo lo que está pasando. Y cuando llegas a tu casa y el problema llega en bici atrás tuyo, complica un poquito el problema. Bueno, pero lo cierto es que eso es una nimiedad al lado de los aspectos positivos de trabajar con papá. A veces son medio rebeldes, los hijos contestan, por ahí el empleado no contesta, pero el hijo sí. Y bueno, qué sé yo, paciencia, qué va a hacer. Todo es un aprendizaje en la vida. La relación con mi papá es muy buena. Yo estoy muy contenta. Estamos siempre juntos, somos una familia unida. O sea, saber que estás con alguien al lado, que te apoya en todo, que te ayuda en todo y que siempre te va a dar una mano, hace que todos los aspectos negativos palidezcan. Mirá, lo que a mí siempre me quedó grabado de mi papá, además de las anécdotas y las cosas que me contaba, las enseñanzas que tenía con él, es que él siempre me apoyaba. Yo venía y proponía algo, porque en esa época cuando arranqué con él yo estudiaba, y proponía algo, y él me decía, bueno, dale, bueno, dale, probalo. Y funcionaba, funcionaba, pero siempre tenía el apoyo de él, de él y de toda la familia. Yo me imaginaba, cuando venía trabajando con mi papá, qué lindo sería que el día de mañana mis hijos hicieran lo mismo. Y la verdad que en un momento de mi vida yo los reuní, les pregunté qué querían hacer, si ellos querían seguir, porque yo ya estaba en una determinada edad, y digo, bueno, ¿y ahora hasta dónde? Y me dijeron, no, nosotros queremos seguir, nos gusta esto. Bueno, listo, ahí estoy, acompaño, y de a poco les voy tirando responsabilidades, cosas, para que resuelvan ello, para que el día de mañana caminen solos. Esa es la idea. Cuando yo lo tuve a Santi, a los 15 días tenía que volver a trabajar, porque había que liquidar sueldos. Así que no tenía posibilidad de tomarme mucho tiempo por el nacimiento. Pero, ¿dónde ponía al nene? Le desarmé toda la oficina a mi papá. Le corrí todos los muebles, le armé la practicuna al nene, y cada vez que tenía que cambiar al nene, le corrí a todos los papeles de arriba del escritorio. Bueno, a los hijos que trabajen con sus padres, les recomiendo que lo primero de todo es que el ego se deja en casa. O sea, acá no es un tema de quién es mejor, quién manda más, quién tiene la posta. O sea, es todos ponemos las manos para ayudarnos entre todos y lograr el objetivo, que es que nos vaya a todos bien. Los problemas quedan dentro de la empresa. Nunca se van los problemas a casa. Siempre quedan en la empresa y en casa seguimos siendo padre e hija, seguimos siendo familia. Se logran cosas que, qué sé yo, que son el propósito, el fin de vida de cada uno. ¿Hacia dónde llegamos? ¿A dónde queremos ir? Bueno, vamos todos para el mismo lado. Eso está muy bueno. Bueno, en este día tan especial queremos, la familia Samponi y Beca Sam, queremos desearle un feliz día al padre a todos nuestros clientes, proveedores, amigos. Papi, te quiero desear un muy feliz día del padre. Gracias por estar siempre a nuestro lado, acompañarnos siempre y enseñarnos siempre a volar. Te queremos mucho. Bueno, les deseo un feliz día del padre a todos los padres que nos están viendo y en especial a vos, Papucho. Gracias por aguantarnos todo este tiempo y gracias por siempre estar acá. Te quiero mucho. ¡Feliz día del padre! Y hoy es el día de abuelos y padres. Les deseo un feliz día a mis abuelos y a mi papá que siempre estuvieron a mi lado. Y con todo corazón les quiero decir gracias. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!